Bueno, dura y dolorosa y lamentable no poder jugar en casa. Creo que el equipo es un esfuerzo álvaro. De arriba fue muy contundente. Cuando mejor jugábamos o nos habíamos encontrado en el segundo tiempo, el gol de táctica fija, el tiro libre, ahí no estuvimos atentos al rebote. Se nos puso cuesta arriba. Creo que no lo asimilamos de buena manera como el primero, donde tuvimos una buena reacción, en el segundo gol no. Y bueno, ya el tercero creo que se entenció un poquito y nos bajó anímicamente por el minuto que era, por el marcador en contra, por el rival que también cerró los espacios, manejó el tiempo del partido. Es doloroso porque teníamos toda la ilusión de sacar un resultado positivo hoy. Nos habíamos preparado para eso, pero creo que el rival también cuenta. Es un equipo que, lo he dicho, tiene mucha más experiencia con nosotros en el ámbito internacional y creo que de todo esto tenemos que ir aprendiendo nosotros y creciendo en sí, tanto jugadores, cuerpo técnico y junta directiva también. Yo creo que con el tercer gol, el tercer gol nos mata mentalmente porque sabíamos que solo nos servía ganar. Era muy difícil ya. Tuvimos una buena reacción en el primer tiempo, muy cierto. Yo creo que un partido fue muy parejo, muy peleado. Y bueno, me quedo con la lucha entre los jugadores hasta el último minuto. Topamos el palo, fallamos un par de oportunidades más para poder descontar. Luchamos y peleamos hasta el último minuto, que es la actitud que uno siempre quiere del grupo. La peleó, pero también como los errores defensivos, errores de marca, nos pasaron factura. Y considero que al final fue la diferencia en un partido bien jugado por dos equipos. El partido nacional es diferente. Lo que pasa es que en la mayoría de nosotros o de Cobán no tenemos esa costumbre. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que tener más competencia internacional, más rosa internacional. Y creo que eso de alguna manera pasa factura. Sin embargo, considero yo que también es la experiencia, el verdadero madurez que fue adquiriendo el grupo para este tipo de competencias. Lo decía al inicio del torneo, para muchos era su primer torneo internacional. El team quiere aprender, tenemos en frente equipos habituales, que siempre están peleando o siempre están en estas competencias, porque tanto el CAI, el Estelí, el Olimpia, estamos más acostumbrados que nosotros a este tipo de competencias. Llevan procesos mucho más largos que el de nosotros. Entre nosotros pues inició recién un año antes un equipo que creo yo que hemos vuelto a ser protagonista en el plano nacional. Y bueno, en el internacional ahora volvimos a competir. Y creo que es de mantenernos ahí, seguir siendo protagonistas en el plano nacional y tratar de seguir siempre, de asistir a las competencias internacionales para seguir mejorando. Gracias.